Hola, magos. Hoy quiero mostrarles cómo se ven las marcas UV en estas cartas Procomariano. El dinero en nuestras cartas es de muy buena calidad. En mi mano, tengo lentes de contacto. Cuando te pongas estos lentes, esto es lo que verás en la parte superior de las 60 cartas de Verás un 8 de corazones. Verás un 7 de diamantes. Verás un 9 de espadas. Verás unas de 6. Verás un 3 de espadas y verás un 5 de diamantes. Así que, si te gusta alguno de nuestros productos, por favor, ve a nuestro sitio web y realiza tu pedido. Para todos mis clientes de habla hispana, vayan a nuestro sitio web, cambien el idioma español y realicen su pedido. Y recuerden, tenemos el inventario más grande de cartas UV y de códigos de barras en los Estados Unidos. No es necesario esperar 2 o 3 semanas para recibir su auto desde China. Ofrecemos entrega en 24 horas a través de Upsiferex. Gracias.